Déjate ver, Señor Jesús, déjate ver, voy a comer, déjate ver, Jesús. Cuando siento que la fe me hace mal, cuando dudo va que soy tu servidor, cuando me siento desplazado de palabras, llama a ti, Señor, déjate ver. Déjate ver, déjate ver, déjate ver, Señor Jesús, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Jesús. Si por el mundo la contra está en el mundo, y la maldad no puedo con ti, tengo ganas de ser útil y valiente, ayúdame, Señor, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Señor Jesús. Déjate ver, déjate ver, déjate ver, Jesús. Hoy yo quiero, Jesús, de un día, que siempre vivió, a las escondidas y se amanejó su dolor, que mi amor ayúdame a los demás, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Señor. Jesús, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Jesús. Cuando veo tantos niños por la calle, cuando el pobre ya no ve su felicidad, cuando veo tanta violencia por el mundo, yo te digo, Señor, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Señor, Jesús, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Jesús. Jesús, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, déjate ver, Señor Jesús. Déjate ver, 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 dé ¡Gracias!